Bien, estamos con el subsecretario de obras públicas del municipio, con el ingeniero Gastón Blanc. Bueno, Gastón, estamos aquí en Barrio Norte, otro de los barrios beneficiados con el tema del pavimento. Se están preparando las calles para, bueno, comenzar en un tiempo más con la pavimentación. Sí, tenemos el programa este de pavimentación de 55 calles, o sea que se van sumando a otras 35 calles o 36 calles que ya se están culminando, que es el barrio Sol de Abril y atrás la cancha de BAP. En este caso de Barrio Norte se van a rejecutar unas 18 calles con pavimento. Este programa de pavimentación impulsado por Mario Meoni tenía como prioridad empezar a mejorar toda esta zona de Barrio Norte que hoy tenemos muchas calles con cordón cuneta y consolidado, destabilizado. Así que en este momento estamos preparando toda la estructura de las capas de apoyo de la carpeta asfáltica. Bueno, acá también van a ser varias cuadras, ¿no? También está el barrio San Cayetano, bueno, todos los barrios que se van cerrando, pero acá son alrededor de 18 cuadras. Sí, acá son 18 calles para pavimentar. Terminado acá se continúa con el barrio Gregorio González, así continuamente hasta culminar con 55 calles. Bueno, estamos trabajando a full con unas calles de cordón cuneta que ya estaban ejecutadas y bueno, le va a dar un mejoramiento a toda esta zona de todo este barrio con la pavimentación de las calles, van a mejorar también los drenajes también porque no se van a... Porque una vez, cuando queda el estabilizado, obviamente cuando llueve siempre se forman algunos pozos, ¿no? Pero en este caso ya el pavimento es la culminación de la obra de pavimentación que sería la última etapa de las obras anteriores que son cordón cuneta y base estabilizada. Bueno, por eso es importante cuando no hay nada y se empieza a hacer el cordón cuneta, ¿no? Porque después termina en esto, en las calles pavimentadas. Claro, son etapas que se van realizando en cada sector del casco urbano de la ciudad de Junín. Primero se avanza con el cordón cuneta, luego se avanza con la estructura de las bases y por último en la pavimentación. Bueno, sí, como siempre decimos, se cierran tramas, ¿no? Que permiten mayor transitabilidad en los barrios, los vecinos olvidan del tema de lo que es el barro, pero ya el camión regador va hacia otros sectores porque ya no tiene que regar estas calles. Bueno, mejora en todo. Se van mejorando tramas en sectores barriales urbanas donde no tenemos problemas de lo que son los desagües pluviales. En este sector tenemos un embolcamiento gran parte hacia lo que es el préstamo de la ruta 188. Hay otros sectores más complicados que merecen terminarse lo que es el desagüe pluvial, pero las tramas de cordón cuneta donde se permite hacer el cordón cuneta, por el tema de los descubrimientos de superficie libre, eso sí se continúa progresando con las bases y con lo que era la carpeta de rodamiento. Lógicamente se mejora la calidad de vida, el vecino va a tener el pavimento, ya empieza a organizar su vereda, ya deja de ser pasto, sino que empieza a colocar con alguna carpeta o lo que sería tipo baldosones, para mejorar todo su frente de su casa. ¡Gracias!